Hoy solamente te digo adiós Me rompiste el corazón Y en un trago se va mi amor Jugaste con mi corazón Pero está bien No te importó, lo sé Te burlas de mujer Ahora lo ves Esto ya fue Solamente yo fui el juguete Que te valoré Ahí voy de menso Creyéndome tus mentiras Sé que eras falsa Y con otro tú te reías Y no creía Lo que decía José Domingo, el Jairo y el Roberto Tenían cierto y eso lo acepto Pero no hay pedo, le seguimos pa' adelante Con la frente en alto siempre voy a recordarte Unas tecate pa' no olvidarte Que chinga su madre Cupido Me enamoraste Y muchos me lo decían Varios amigos Decían que no me convenías Pero a mí no me importaba Yo pensé que eras diferente al resto Y fíjate que Duelen más las palabras Que un golpe Estoy decepcionado Hoy solamente te digo adiós Te rompiste el corazón Y en un trago se va mi amor Jugaste con mi corazón Pero está bien No te importó Lo sé Te burlas de mujer Ahora lo ves Esto ya fue Solamente yo fui el juguete Que te valoré Te traté muy bien Y lo mejor te di No me dejarás mentir Tú sabes que fue así Lo siento yo perdí Te burlaste de mí Y ahora me quedo Como un perro Solito Sin ti No fui malo Y eso tú lo sabes Que culero Que así tú me pagues Soy el bueno Aquel que te quería El Gonzalo Y el José María No sabían Que esto pasaría Que tú solo Estabas jugando Y mi vida Arruinando Hoy Solamente te digo adiós Te rompiste el corazón Te rompiste el corazón Y en un trago se va mi amor Jugaste con mi corazón Pero está bien No te importó Lo sé Te burlas de mujer Ahora lo ves Ahora lo ves Esto ya fue Solamente yo fui el juguete Que te valoré Y ahí quedo Esa es una especial dedicación De parte de mi compa Mi compa Loyo Con mucho cariño Algo que se vive Algo que es real Y quiero mandar un saludo De parte de él Para el enfermero José María Para el apuntador Efren Para Sofía Santis Para Yadira Santis Igual para el compa Braulio Ahí para el compa La Borrega Para el compa Uencio Para el Roberto Arcos Igual Sabritero de la 12 Para el Chanate Para el Julián Para el mayordomo José Meléndez Igual para ahí Para los compas de las cumbres Para el Jairo Para el Juanito Para el Jair Ramírez Igual un saludo Para el Martín León Igual para Amanda Maldonado Ya te la sabes Quien es el que produce Comando 21 Loco Es el pelico El que la está tonando Directo al corazón Perros Ay no más Por la tropa belicosa Arturo Sánchez en la edición Ay andame Food Por la pavedline Personas Recuerda al corazón Cu Royal ammo An